La Cámara de Comercio de National City invita a todas las familias de San Diego a celebrar en grande este próximo sábado 14 de marzo con el Festival del Mariachi. El evento se llevará a cabo en Pepper Park, ubicado en 3299 Tideland Avenue, National City, de 11 a 7 de la noche. Habrá grupos de baile folclórico, danza azteca, comida deliciosa y atracciones para todos los gustos. El Mariachi Divas, ganador de un Grammy, hará una presentación especial. La entrada es gratuita, no te lo puedes perder. Para más información visita www.mariachifest.com